¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo rogando a los santos, ¡ayúdame yemayá! ¿Qué quiere decir Francisco cuando me dice ahí el trai? ¿Por qué tanto kiss me darling? ¿Qué quiere decir be nice? ¿Este negro está fundido? ¿O es que me quiere enseñar lo que en Cuba significa kiss me darling y be nice? Y poco toiticas, ahora lo repito sin parar. Fue en la mañana temprano, cuando le fui a preparar el sube y baja criollo, creyendo que le iba a gustar. Me dijo no sé qué cosa de jamane, bretambotel, coffee and meal, no sé qué más. El caso es que al no entenderlo me eché en la cama a llorar. Y él me decía, my darling, my baby darling, don't cry. Yo olvidar hablar spanish, pero my darling, I'll try. Y así pasaron los días y Francisco sin hablar el español que en seis meses se debo olvidar. Y yo rogando a los santos, a changó y a yemayá que recordara el spanish porque no podía más. Si lo llamaba, ¡Francico! Decía, please, call me Frank. Si no habla español lo entiendo. Y él me contestaba, I'll try. Y ayer se fue tempranto sin decirme ni goodbye, dejando este papelito que no sé lo que dirá. Y he buscado un direccionario para ver qué cosa dirá. Pues parece que aconseja algo de comer. ¿Qué va? ¿Lo que dice? Come back. Come back. Que coma vaca, dirá. Y esto de never. No sé. En la nevera será. Cada vez lo entiendo menos. ¿Qué será? Never come back. Never come back. Never. Never. Aquí está. Never. Nunca. 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 Hmm. Buscaré ahora, come back. Come back. Come back. Come back. Come back. Dice aquí, volver. Ahora, goodbye. Adiós. Ya. Nunca. Volver. Adiós. Frank. Después de tanto, my darling, tanto Kiss me, tanto Eintracht. Hopé. Here. Week. E tie. – Thanks.